Una auténtica noche de salsa, eso fue lo que Gilberto Santa Rosa le dio a El Salvador con sus más grandes éxitos. El auténtico tour llegó al complejo del Estadio Cuscatlán, donde los salvadoreños bailaron al ritmo de un montón de estrellas. No era capaz de subir al cielo para bajar un montón de estrellas. Y yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía corresponder con las fuerzas de mi corazón. Con más de cuatro décadas cantándole al amor, El Caballero de la Salsa es uno de los artistas más populares del género y uno de los máximos representantes de la salsa romántica surgida a finales de 1980. Informo para la prensa gráfica.com, Clarisa Ramos.